La semana nocturna va a funcionar los servicios de clínica médica, pediatría, ginecología, cirugía, odontología. También vamos a tener días que va a estar el alergista, va a estar el neumólogo, el pediatra por supuesto. Entonces, y esto va a ser dinámico. Si el doctor Pedro, el doctor Juan, el doctor Luis de repente está libre de la urgencia, va y hace consultorio. O al revés, ¿verdad? Entonces, sobre todo en ginecología, como explicó la doctora de Díctora, van a tener el seguimiento de sus ginecólogas. Muchas de las madres, las mujeres, por el tema del trabajo no pueden asistir durante el día. Entonces va a tener ese bienestar de poder venir en el turno a la tarde y poder consultarlo. ¿Cómo estarán trabajando en cuanto a insumos y medicamentos? Justamente eso estaba diciendo. Los insumos y medicamentos a nivel nacional están faltantes. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos recibiendo los medicamentos en forma y en horario, pero todavía no están entrando algunos que otros medicamentos. Pero lo básico, por ejemplo, para los hipertensos, los diabéticos, eso sí tenemos. La idea es también en el turno de la noche la gente haga su protocolo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga sus medicamentos básicos ya y cada mes venga a retirar. Para eso justamente queremos hacer esta consultora nocturna. Bueno, director, comentaron también que llegaron maquinarias para diferentes áreas. Sí, como hemos visto, el carro de paro que es para la parte de sala de cirugía, que eso era un faltante que no teníamos. Y lo otro, el tema del banco de sangre, ¿verdad? Ustedes escucharon que ya vienen de Paraguayica o así vienen a donar sangre. En vez de ir a Asunción, aquí ya se trata de la sangre. Ya se procesa aquí la sangre y eso ayuda bastante. Doctor, ¿esto será previo a agendamiento? El tema de la sangre, no. Uno puede llegar, eso justamente estaba explicando la doctora Yanice. Al llegar, uno ya empieza a donar su sangre, que es importante. ¿Con respecto al horario de atención para el consultorio? A partir de las 4 de la tarde, pero a partir de las 2, 2 y media, uno ya puede venir a realizar el agendamiento. ¿Eso ya es directo en qué sector? Ahí en la admisión, en la admisión y después de las 6 de la tarde ya en la parte de urgencia. Se agenda para el consultorio nocturno. ¿Todos los especialistas estarán disponibles? Todos los especialistas, ginecología, clínica médica, pediatría, neumología, cirugía, odontología también. ¿Esto solamente en Villarrica o a nivel nacional? Nosotros hemos empezado acá en Villarrica. He visto que como hospital regional es una de las pioneras, pero ya en otros lugares ya están también habilitando.